Hoy día estamos con un invitado especial. Bueno, más que invitado es mi pata, mi causa, que no lo veo desde hace un montón de tiempo. Lamentablemente es hincha de Alianza Lima, pero eso no hay ningún problema. ¿Qué tal, papi? ¿Cómo estás? Preséntate para toda la batería. Uy, uy, uy. Hola, Gordo. Gracias por invitarme a tu experimento social. Bueno, para todos mis amigos de TACNAT, o para algunos soy todavía Lester Pastor. Para otros amigos en Lima, soy Vladimir Pastor. Pero para todos y para quien quiera oírme, soy quien los va a mandar a la verga si siguen pensando que no se puede hacer las cosas distintas como lo que me has invitado el día de hoy. Vamos, arrancamos, compadre. Bacán. Entonces, nos vamos en una nomás. Hoy día vamos a hablar de Marcelo Bielsa. El loco Marcelo Bielsa. Para toda la gente futbolera. Producto de que su club, el IT, ascendió el pasado ayer, ayer si no me equivoco, ayer viernes, a la Premier, después de 16 años. ¿Qué fue? Este, justamente es lo que te digo, ¿no? O sea, vamos a demostrar básicamente con los hechos o la carrera de este tío que puedes hacer las cosas distintas a como manda el guión repetitivo de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en el fútbol moderno, ¿no? Justamente por eso te decía esa introducción. El tipo este, ¿de dónde va? Lugar que pista, lugar que deja huella. Para bien y para mala, porque así como tiene mucha gente fascinada, tuvo mucha gente, sobre todo en los medios de comunicación, que lo tildaron, como siempre tildan a los que piensan un poquito diferente, ¿no? Vende humo, teatrero, vendedor de cuentos e historias, en fin. Sí, 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 hasta ahorita, ¿no? Bueno, justamente, justamente viene de una, no sé, una escuela distinta, que es muy, muy, muy de por sí de, ¿cómo decirlo? A ver, gordo, es muy, muy latinoamericana, ¿no? No sé si te das cuenta, Biel se encaja muy bien en lo que otros autores, escritores, personas de este lado del mundo, del sur, políticamente hablando, y deportivamente hablando, encajan también, ¿no? El Maradona vende humo, como algunos lo llaman, si te vas al lado de la política, tienes un huevo de referentes, si te vas al lado, no sé, de la literatura, tienes a Galeano, que le decían lo mismo, es un vende humo, ¿no? No es vende humo, no metes chamuyo. Entonces, tienes un montón de referentes muy parecidos a Bielsa en varios aspectos de, de este lado del mundo, ¿no? De este lado del sur. Pero, en este caso, eh, la parte negativa de Bielsa, bueno, negativa, entre comillas, viene a raíz de, el tufo de su fracaso con la selección argentina, en el mundial, del 2002. Porque hasta ahí Bielsa era, o sea, en Argentina, en Rosario, hasta ahora lo aman, porque él es de Rosario, Nules, y esa onda. Pero, en Argentina, los periodistas y los medios de comunicación en sí, se ensañaron con él por el fracaso en el mundial Corea-Japón, creo que fue. Porque antes de eso, la carrera de Bielsa, o sea, era exitosa. Y digo exitosa porque Bielsa maneja estas dos palabras, el éxito con el fracaso, mañas. Entonces, hasta ahí, es que Bielsa iba bien, iba bien, iba bien. Campeón con Nules. Llegó a la Copa Libertadores dos veces, creo. La perdió. Ese Nules con Batistuta, Martino, Pochettino, creo. Y el otro, Berizo. Entonces, de ahí, el huevón chapa Vélez. Salen campeones, el Vélez de Chilaber. Un Vélez antes de que llegue Bianchi. Entonces, todo bacán. Llega a la selección argentina y las eliminatorias fueron un éxito. Argentina clasifica al mundial cinco fechas antes. Puta, y en Corea-Japón, peo, peón. Ya ahí comenzó todo este odio que tienen los medios de comunicación argentinos con él. Y hasta ahora. Hablar de Bielsa en Chile. De hecho, que ponte, ¿no? Que sí tiene su hate, pero en Chile tendrá un 5% de hate. Pero en Argentina, puta, lo odian, huevón. O sea, es como que lo aman y lo odian a este huevón. Exactamente. O sea, es un tipo de extremos. Pero no te olvides que es un tipo, y como básicamente Bielsa relaciona mucho también la política dentro del deporte. O sea, es un tipo resultado de sus circunstancias, ¿no? Lo que hace Bielsa, nosotros podemos verlo como que hace las cosas bien. Y al final de cuentas, en el mundial hace lo que puede pasar con cualquier tipo, con cualquier profesional, con cualquier deporte, gordo. O sea, el tipo va haciendo las cosas bien y llega para que se den los resultados. Resultados que pueden darse y que no pueden darse. La gente nunca va a esperar resultados negativos. O sea, jamás. Solamente imagínate que eso pueda pasar aquí. Puta, sería el cien veces o mil veces peor, ¿no? ¿En qué sentido? Ya lo vivimos nosotros con Marcarián, ¿te acuerdas? Marcarián llegó siendo el mago. Ah, claro. Siendo un diferente, siendo un distinto y terminó, pero... Lo cuatro fantásticas, dices. Escupido, este... Puta, vapuleado. El fútbol tiene un singular que no tiene otro deporte, ¿no? O sea, el fútbol es absolutamente pasional. Es una cosa que desata cosas que jamás vas a imaginarlas en el mundo. Entonces, el tipo este, Marcelo, llega con un estilo... Y lo peor de todo es que el tipo es tercos. El tipo no cambia, no cambia. Cerradazo. El tipo... No sé si es cerradazo, pero es... Si lo quieres ver de una forma mucho más romántica, muere con sus ideas. Claro. Se puede entender bien o se puede entender mal. Se me viene a la mente una frase muy, muy bacán que señala que... Si tú no das todo por tus ideas, o no valen nada tus ideas, o no vales nada tú. ¿Me entiendes? O sea, el tipo tiene un estudio de lo que hace, ¿no? No es que se le ocurrió, se soñó. Tiene un manejo. Tiene toda una chamba detrás de sus ideas y las aplica. Pero funcionan y también pueden no funcionar. Porque hay circunstancias distintas. Por eso te digo que el hombre, como se dice normalmente en filosofía, es producto de sus circunstancias, ¿no? Fue a Chile y cambió y volvió a Chile una selección rápida que atacaba y que en un 2x3 se le paraba frente a Brasil y no pasaba nada. Pero, como ya me mencionaste tú, tuvo su experiencia con la selección argentina y el tipo salió, pero por la puerta más chiquita del mundo, ¿no? Con la cabeza agacha. Bielsa, como tú también lo dices, muere con sus ideas. Y yo digo que es cerrado porque hasta él mismo lo dice. O sea, no cambia su esquema de juego. No lo ha cambiado nunca. O sea, atacar, atacar, atacar. Es así, güedón. Son siempre, y te lo vuelvo a mencionar, son contextos, ¿no? O sea, no podemos igualar jamás las circunstancias, ni los contextos, ni los tiempos históricos, ¿no? ¿Qué te quiero decir resumiendo esto? A mí lo que más me vacila de Bielsa, ya que hablas del fracaso y el éxito, esos dos extremos bien tajantes, ¿no? Son extremos, güedón. Casi insalvables, ¿no? Porque tendrías que irte justamente a lo que tú dices. ¿Cómo entiende dónde él se desarrolla? O decir, ¿cómo entiende su público? Porque al final, si lo queremos ver como las cosas son últimamente, que es mercado, público, su público es básicamente la gente que sigue a la selección o la gente que sigue, en este caso, a su equipo que ha llevado al ascenso, ¿no? Cualquiera que sea este, o los hinchas, ¿no? Los hinchas es el público, quiero decir. Cualquiera de estos dos puntos, él tiene que, debería entender a su público, debería entender a su hinchada, pero no le preocupa para nada. El tipo entiende su éxito o entiende su fracaso como resultado de su esfuerzo. Eso es una cosa, casi casi, que no se va a volver a ver. ¿Por qué? Porque estamos frente a un fútbol que está muriendo, como nosotros dos lo entendíamos, o lo entendemos. Cuando conversábamos de fútbol y hablábamos de cosas bien chéveres que tenía el fútbol, ya no existe eso. El fútbol es ahora lo que vemos en el PlayStation. Es un juego tan casi llevado a la perfección que a algunos les puede gustar, a algunos los puede enamorar, a otros no. A mí cada vez me gusta menos el fútbol, lo tengo que reconocer. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son esos motivos y esos factores por los cuales tú dices que el fútbol ya no es como antes? Bueno, de hecho que ya no es como antes ni cagando, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué lo es así? Porque como básicamente en todos los aspectos de la vida, puta, en todos los aspectos de la vida, y aprovecho para mencionarte, y para todos los que están ahí, que vengo del estudio del entrenamiento físico, ¿no? Aparte de la huevada que estudiamos nosotros juntos. Vengo del entrenamiento físico, o sea, me dedico a eso hace ya algunos años, felizmente. Entonces, y lo que ocurrió ahora en nuestro país, el año pasado, huevón, nosotros, hago un paréntesis, llegamos a tener la experiencia más bonita, entre comillas, o mayor lograda en la historia de nuestro país como evento deportivo, ¿no? Que son los Juegos Panamericanos y Panamericanos, ¿no? Es el primero salido del Mundial, huevo. O sea, pendejo. Bueno, igual te lo voy a mencionar, igual te lo voy a mencionar. Entender el deporte, cualquier deporte que tú quieras, entender el deporte, ya no como la mera práctica de él, ¿no? Sino como el espectáculo que la gente se va a sentar a poner su dinero y ver. Y no estaría mal, no estaría mal, porque al final de cuentas el mundo es así, y la vida es así, y los románticos, como Bielsa, o como cualquiera, no sé, de nosotros dos, quedan donde se quedan, ¿no? Eso lo entiende cada ser humano. Pero ¿por qué a mí me gusta menos el fútbol? Porque cada vez es más un negocio y menos la práctica que uno solía ver, o al menos yo, ¿sí? Al menos yo. Yo me quedo con el fútbol, por ejemplo, del Batistuta de la Roma, ¿no? Puta, ese es un fútbol muy distinto, muy valiente, digamos, muy corajudo. Que ahora también lo puedes ver en algunos episodios, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprende bastante tu hinchaje por el Liverpool. Y yo veo partidos del Liverpool y digo, puta, sí, tienen razón, ¿no? Es un gran equipo, es un gran equipo de cojones, ¿no? Pero así llama mucho la atención, porque te vas a ver el campeón de ahorita, que es el Real Madrid, por el otro lado, y dices, puta, así no debería ser un campeón. Pero eso queda a opinión de cada persona, es una individualidad, ¿no? Y en esos aspectos, en esos aspectos, cosas como las de Liverpool, cosas como las de Bielsa, marcan la distancia, marcan la diferencia. Y tú dices, puta, nos estamos olvidando de algo. Nos estamos olvidando que no solamente la exitocracia que nos venden, ya sea en la universidad, la UPT, y cosas como ese estilo, no solamente la exitocracia, como nos la vendieron en los Juegos Panamericanos del año pasado, no solamente esa exitocracia de, ay, vamos a ser exitosos, vamos, vamos, vamos a ganar, como si fueras un vendedor de productos así, tipo Herbalife, sino también vale la pena sacarse la mierda, tal vez no ganar, pero vuelves para la próxima con todo lo aprendido, y pasa lo que le pasó a Bielsa. Ahora. Puta. Mira, yo creo que el fútbol, o sea, a mí lo que me jode del fútbol actualmente es ese inflaje en los fichajes de los jugadores. Me parece absurdo. O sea, totalmente estúpido. Me parece que, bueno, ahora uso esa frase cliché que es que, huevón, un futbolista top mundial ya, el más misio, entre comillas, al año te factura un millón de euros. O sea, un millón de euros, y es el más misio, alucina. Puta. Y no es por desmerecer al deportista, obviamente, pero siento que se han inflado demasiado los precios, y eso sí a mí me jode, y ese es un factor por el cual reniego del fútbol a veces. Y eso es lo que me da el pincho. Y eso, por ejemplo, mira, si yo lo comparo, Bielsa, ¿cómo describirlo? Es tan corazón este viejo que la temporada pasada se quedó en los play-offs, ¿no? Le gana el derby, le gana en... Sí, sí. ¿No? Entonces, y hasta la... Faltando cinco fechas, el Eats estaba número uno, arriba, o faltando seis fechas, y se desinfló y llegó solamente a lo de los play-offs. Acaba la temporada y todo es un fracaso y toda la guada, y el presidente del Eats, que es presidente hace tres años, y que él es el que trae a Bielsa con otro español, Olmos, le dicen a Bielsa, Marcelo, hay que renovar la plantilla, hay que fichar, o sea, hay que hacer fichajes. Obviamente, el Eats no es un equipo millonario, Pejodón, pero sí tenía su platita ahí ahorrada. Y... No, comparado a los otros empleados. Obviamente. Y Bielsa le dijo, fichajes, pero ¿para qué fichajes? Si tenemos jugadores y los podemos repotenciar. Y esa filosofía marca, Pejodón. Es como que, ¿quién? ¿O qué equipo top? Que no está mal tampoco, pero ¿qué equipo top en el mundo no hace fichajes y no gasta millones? Y es como que los jugadores ya no son seres humanos, sino son piezas en todo este juego, que le dicen, ya, este don es malo. Algunos sí son malos, Pejodón. Pero otros, que sí tienen potencial como que pueden mejorarlos, ¿entiendes? Entonces, Bielsa hace eso. Y no solamente ahora. Esa filosofía de este loco viene desde hace muchos años. Chile cambia de tal forma que se convierte en un favorito, weón. Pero Chile pasa de ser una selección de rey en una selección que importaba en el Clásico el Pacífico, no sé, que importaba así más o menos para nosotros. A jugarle una final de Copa Confederación es Alemania, weón. Que la pierde por un gol, weón. Un gol. Y eso que casi lo empata, weón. Alucinante, weón. Chile comienza a dar miedo de verdad. No como el Perú del Mundial, donde creíamos que, o hasta ahorita, hasta ahorita, donde creemos que, que las singularidades o las individualidades de un guerrero, o de un Oreja Flores, que yo lo veo, pero Oreja tienes que meterle un curso de, no sé, de coaching, esos que pisas el fuego, porque le falta un coraje, pero que a otros jugadores le sobra. Pero bueno, son cositas. Chile se convierte en un, en un real favorito, ¿no? Y eso es de puta madre, porque se le planta a quien sea, o en, ha bajado, va, va en un id y vuelta, ¿no? Chile, ahora, ahora. Sí, ahora Chile está bajo. Pero sigue teniendo esa marca, o sea, no ha, digamos, no se volvió con bien un Chile, que luego lo has olvidado. No, no lo has olvidado. Ahí hay otra, otra explicación más sociológica, de lo que ha ocurrido con Chile, en los últimos, en los últimos tiempos, ¿no? Pero, pero yendo al Perú, nuestro fútbol está capurado, y no quiero sonar tan rojo, pero las cosas realmente están malas. Pero entender eso, es un tema político, y la gente no se quiere comer el sapo, del tema político, y el deporte. Bielsa, Bielsa te da una lección sobre política, no sé si tú me hablaste en la mejor entrevista, no sé si es la misma, pero sucedió en el 2002, y la referencia de esto, o sea, la información, para no sonar como que te doy un dato cualquiera, la tiene la nación de Argentina. Entonces, la nación de Argentina, en 2002, en la entrevista, captura esta frase célebre de Bielsa, ¿no? O sea, nada de lo que hagamos nosotros, los futbolistas, las estrellas del deporte, los referentes mundiales de niños, de viejos, por lo que la gente hasta se mata, o sea, y eso tú lo sabes, ¿no? Tú que has sido barrista, soplón y denunciante. ¿Qué barrista? Ojo. Entonces, la gente, la gente lo sabe, hasta la gente se mata, weón, por un club de fútbol. Entonces, nosotros, dice Bielsa, nada de lo que hagamos nosotros, va a estar por encima, sustantivamente, de las necesidades de la gente, weón. Nada de lo que hagamos nosotros, como estrellas de fútbol, sea el Liverpool, sea la Alianza, Lima, Boca Juniors, nada, va a estar por encima, de las reales necesidades de la gente. ¿Tú crees que es importante reactivar el fútbol en el Perú ahorita? ¿No? ¿Para qué, weón? ¿Para qué, weón? Uno de los referentes del fútbol, que personalmente me agrada mucho, porque tiene todas las capacidades físicas, weón, para sobresalir, ¿Vengo en chea? Pero no me agrada mucho. ¿De qué? ¿Vengo en chea? Pensé que era así. No, huevonazo. Cuando uno, normalmente cuando uno estudia entrenamiento físico, hay un documental de, ¿cómo es este huevón? Que me cae súper mal, pero bueno, hay que reconocerle lo que es. CR7, huevón. ¿Cómo se llama Cristiano Ronaldo? Ya. Este tipo tiene capacidad. El comandante. Tiene capacidades físicas. Tiene capacidades físicas, huevón. Son increíbles, son. De verdad, son increíbles. O sea, tú lo analizas y hace un pique, hace sprints más rápidos que un velocista, huevón. Y los velocistas se preparan para eso. Pero él tiene que hacer quiebres, como cualquier futbolista, Quiebra. Sprints, veloces, quiebras. Paras, cambias de dirección. Ya, eso lo hace mucho mejor que cualquiera. Pero tú en el Leeds no vas a tener eso, no tienes un Cristiano Ronaldo. Pero tienes que trabajar con lo que tienes, pero es juegón. Y si no lo entiendes, está sobrando. Mira, otra cosa, por ejemplo, el fútbol de ahora, o sea, tú hablas de que el fútbol moderno y toda la goada, ha cambiado tanto que ahora la posición de un jugador dentro de la cancha es esa, ¿entiendes? O sea, hace muchos años, un mediocampista podía ser la de volante o podía ser la de extremo o incluso jugar de nueve. Ahora no. Si tú eres nueve, juegas de nueve. Si eres extremo, juegas de extremo. Y una de 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 las capacidades que más tienen que resaltar para el futbolista actualmente es la velocidad, la talla y bueno, eso, son son esas dos cosas. Ahora, Bielsa, y esto me parece muy, no sé, anecdótico, tomando como ejemplo el Leeds, Pablo Hernández, juega de extremo en Leeds, que es un español que ya estaba prácticamente retirado y ahora tiene treinta y tres años. Pero, pero o sea, un tipo con treinta y tres años que juega de extremo, puta, Bielsa lo cambió. Harrison, que en el City jugaba de interior, juega de extremo. O sea, ¿cómo tú puedes cambiar a un interior que sus características son altura, pase y rapidez? O sea, esas son las funciones de un mediocampista interior, pero Bielsa lo pone de extremo y cumple. Y así con un culo de gente. Puta, y es impresionante, pues, puta, qué crack es Bielsa, huevón. Lo amo. Pero es lo que es lo que sucede en la vida misma, pues, gordo. O sea, nos han llevado a tal especialización que creemos que nosotros no servimos para nada más, por ejemplo. Si soy un arquitecto no sirvo para nada más que para hacer planos, por ejemplo, ¿no? Y no es así. No es así. Lo puedes llevar al deporte, por supuesto que lo puedes llevar al deporte, ¿no? Si trabajas las capacidades básicas que la mayoría de seres humanos poseen, por eso se llaman básicas, puedes, trabajándolas, rendir en otros aspectos, ¿no? Tanto en fuerza, en resistencia, en velocidad, en explosividad. Entonces, no es solamente crear maquinitas que te rindan para un resultado, ¿no? Es crear jugadores funcionales a tu realidad. Personalmente, siempre trato de decirles a las personas con las que estoy en contacto en el tema del deporte, es que si el ejercicio físico no te sirve para tu día a día, no te sirve para ni mierda, entonces, ¿para qué te sirve un bíceps, ¿no? O los bíceps tan bonitos y marcados si no puedes levantar a tu hijito de cinco años, no estás a la par de él, no estás a su exigencia, entonces estás todo el día metiéndote proteínas como un huevón y entrenando no sé para qué competencia ni mis guachos ganan, pero tiene que servirte y eso es lo que entiende Dielsa, ¿no? Es muy romántico el viejo de mierda, lo que él tiene es valioso. Cuando sea DT y Hacienda al bolo y gane la Libertadores con el bolo, voy a decir que Bielsa es uno de mis más grandes referentes. Y ya pepapi, ya nos hemos pasado ya un ratazo, así que que tu mensaje final, bueno, o antes de tu mensaje final, ¿cómo tú creas un mensaje a partir de la filosofía de Bielsa la cual está muy apegada al éxito con el fracaso en la vida misma de la gente? Sí, sí. ¿Cómo lo hielas? Yo vuelvo a lo que te decía en un comienzo, ¿no? Tenemos que desaprender todo lo que nos han metido durante la vida, aparte de ideas, para tú sabrás, para darnos cuenta, tú más, mucho más, para darnos cuenta que la vida misma no es solamente éxitos y fracasos, está llena de matices, está llena de matices, para que consigamos lo que deseamos mañana o pasado mañana, tenemos muchísimo que aprender. Creo que esa es la mejor enseñanza de Marcelo que lo que aprendes te sirva. No vivamos solamente bueno, me fue mal ayer, me fue mal hoy día, cómo me irán mañana. Está bien ser un romántico y un sueñador, querido, querido gordo, pero no ser un hueón, ¿no? Para eso, tu fracaso tiene que servirte. Tu fracaso tiene que ser una enseñanza para que entiendas lo que tú quieras entender como éxito y no lo que te dicen que es el éxito. Yo me quedo con esa enseñanza. Tienes que romper el molde, tienes que romper el molde, tienes que tienes que desagradar a cierta gente, no puedes gustarla a todo el mundo. Tienes que desagradar a la gente, dar la vida por las ideas, fundamentar tus ideas, validar tus ideas, compadre, y esperar que den resultado y si no den resultado mañana, insiste que en un momento verán resultado. Sí, yo acoto eso a una frase de ese huevón que es que hay que tragar veneno porque a las finales cuando uno se esfuerza el éxito llega solo y el éxito llega a raíz de tus fracasos. Puta, esa frase la tengo a cape, huevón. Ya, pepapi, mensaje final para cerrar esta interesante conversación. teñida de rojo. Saquemos una lección, ¿no? Saquemos una lección de esta cagada de situación y si volvemos a Marcelo y Elsa, seamos un poquito más honestos y sinceros con nuestro trabajo que los resultados van a llegar. Tardan, tal vez, pero van a llegar, compadre. Así de sencillo. Bueno, gente, gracias por ver estos tres episodios, bueno, estos tres videos en uno. Ojalá que les siga gustando y si no les gusta, igual yo voy a seguir haciendo esta huevada porque me gusta. Así que, un fuerte abrazo, no salgan de sus casas, no sean idiotas, por favor, que ya suficientes idiotas tenemos en esta ciudad. Gracias, besos para todos. Gracias.